¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estoy grabando aquí debajo de la camioneta porque hay algo muy interesante. Hace rato fui, tuve que manejar como una hora y media para ir a cargar gasolina allá por López Mateos porque como yo trabajaba en una gasolinera, pues yo ahí tengo amigos y me marcaron oye güey, gasolina por si vas a llenar tu camioneta o algo, cáyle. Me pasó algo muy curioso y les voy a decir en este video, ¿cómo la gente es tan inteligente para llenar los bidones de gasolina en una camioneta? Muy bien. Yo iba delante de otra camioneta, una F-150. Es de las, como las Ford Lobo, pero esas son de trabajo. Entonces, el tanque de mi camioneta, vean, es este. Este tanque agarra casi 100 litros. Entonces, si la traes muy vacía, se te va a llenar con 2 mil pesos, o sea, no le entra más. Y si la traes a medias, pues menos de 2 mil. Entonces, pues bueno, después de alrededor de una hora de fila, este, ya me tocó a mí, pero antes de mí, la camioneta comenzó a cargar. Y yo me di cuenta que ya iban más de 2 mil pesos, como 2 mil, ciento y algo. Y yo dije, bueno, a lo mejor este cuate, su tanque, su camioneta no, lo tenía bien vacío y alcanzó y lo está llenando todo. Y así, me agarré en el celular ahí, checando unas cosas. Cuando vuelve a voltear, ya estaba pasando los 3 mil pesos. Entonces, cuando yo vi eso, dije, 3 mil pesos. Dije, pues, ¿a poco tan grande trae el tanque esa camioneta? Me le acerco y le digo, oye, compa, este, no se le hace raro que ya vayan 3 mil pesos. Le digo, ¿su tanque de cuánto es? Dice, es de 100. Le digo, pero, ¿por qué le está entrando tanto? Y ya me dice, es que traigo bidones. Y ya dije, ah, cabrón, ¿bidones? Obviamente no, no me dijo luego, luego. Nos agarramos platicando de que mi camioneta gastaba mucho y la chingada. Y me dijo este cuate que traía un bidón debajo, bueno, que traía como 2 o 3 bidones debajo de su camioneta, a un lado de su tanque. O sea, fíjense, les voy a mostrar la parte de mi camioneta y les voy a decir dónde acomoda los bidones y cómo le hizo este cuate. Aquí está el tanque, este es el tanque de gasolina. Y fácil, aquí hay un espacio y aquí está esta cosa, no sé si es la bomba, no sé qué sea esto, no sé mucho de caro. Pero bueno, está esta pieza y está el tanque. Y fácil, aquí traigo un bidón de 30 litros para que vean más o menos. Si se pueden dar cuenta, fácil, este bidón de 30 litros cabe entre el tanque de allá, que es el de la camioneta, y cabe entre esta pieza. O sea, acá del otro lado, vean, aquí está el bidón, aquí hay otro espacio, aquí fácil cabe otro de 30 o uno de 20. Y atrás de la camioneta, esta es la parte, ahí no me veo bien, esta es la parte de atrás de mi camioneta. Aquí debería estar la rueda, la que traen de repuesto, pero aquí hay un espacio para uno, dos, a lo mejor dos bidones de 50, uno y uno. Bueno, entonces, se me hizo un ingenio bien cabrón, porque tanqueó su camioneta por abajo, le puso muchos bidones. Y no me dijo cuántos, pero más o menos me dijo que traía como dos, tres bidones. Pero ya cuando yo me estoy metiendo ahorita en mi camioneta, veo que le caben muchísimos. ¿Qué hizo? Únicamente desconectó la manguera que va a su tanque de su camioneta y la dirigió a los bidones. Entonces, por eso su camioneta estaba, pues le estaba entrando mucha gasolina, porque no estaban llenando su tanque, estaban llenando los bidones. Entonces, es ingenio, no sé, pero quería decírselos, quería comentárselos y no lo vayan a hacer. Aunque es una buena idea, de hecho me puse a pensar, imagínense, dos de 50 y cuatro de uno, y los dos de 30 serían, es una buena cantidad de gasolina para guardar. Esperemos que la crisis termine, pero quería mostrar este video, porque eso se me hizo tan interesante que te...